Bienvenido y bienvenida, hoy vas a recibir Reiki, energía universal, energía del amor, energía divina, como lo quieras llamar, ponte en una posición cómoda, da igual que estés sentado o sentada, tumbado o tumbada y empezamos la sesión, cierra tus ojos, intenta poner la mente en blanco, si en algún momento te viene a la cabeza alguna imagen, algún pensamiento es normal, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es volver a concentrarte, cuanto más veces hagas este tipo de relajaciones, meditaciones, más te irás concentrando, disfruta, y prepárate para recibir Reiki, comenzamos. Reiki 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.